Tú sabes que este es un país y un mundo ahora mismo de intereses. Cada quien está hablando para su lado y cada quien quiere tenerlo todo. Ni estoy de acuerdo con el radicalismo que tiene Fenatrado, ni con el totalitarismo que tiene Econet. Porque ellos producen, generan la carga, la traen de fuera. Pero es justo que se sienten en una mesa con un intermediario que puede ser la iglesia. Segundo, un representante del Estado, porque el presidente no puede hacer eso, ni está para eso. Sentarse en una mesa a perder el tiempo con tantos problemas como tiene ahora. Sobre todo con la desbaraca de los fenómenos naturales que han afectado tanto el país. Buscar un representante de los choferes, un representante de Econet. Y una persona neutral de la sociedad civil para que lleguen a un acuerdo y buscar el ajuste de una tarifa de precio por kilómetros. Porque si te digo que por distancia puede aparecer ahora en el país un nuevo distrito municipal o puede aparecer otra provincia. Entonces hay que poner alguna tarifa de flete, todas esas cosas. Y con lo del combustible yo estoy de acuerdo que el precio se ajuste de acuerdo a la necesidad y con el gas. Para mí ya hay más carros con gas que con gasolina y diésel. Entonces que se busque una tarifa justa al transporte. En todo el sentido generalizado, público como de carga. Pero que se llegue a un acuerdo. Porque es muy difícil para una persona que ha hecho una inversión y ha comprado uno o dos camiones. Lo esté pagando. Tenga una deuda con un banco, con una financiera, con lo que sea. Que de una vez y por razo se le quite todo. Vamos a ser justos. Cada quien tiene derecho a vivir. Cada quien tiene derecho a comer. Cada quien tiene que trabajar de una forma digna. Digna y responsable. Pero siempre adaptado a las necesidades y a las facilidades y consecuencias que cada quien tenga. ¡Gracias!